¿Qué es la infraestructura que nos pone a todos en mejores condiciones de vida? Que cruza nuestras costas, que atraviesa y besa nuestras costas en más de 800 kilómetros, con poblaciones enteras sin agua potable. Con toda la franja oeste, la que limita con Córdoba, donde el agua no tiene las características aptas para el consumo humano. Bueno, revertir esa situación es lo que nos tiene empeñado en los desarrollos de los acueductos en nuestra provincia, en la búsqueda del financiamiento. Y acordar para una parte importante de la región central, del departamento San Jerónimo, el departamento San Martín, departamento Castellanos de nuestra provincia de Santa Fe. Yo creo que la forma más conveniente de poder abastecer esa zona era unirnos a Córdoba y trabajar con esa necesidad que el gobernador Schiaretti planteó desde los primeros momentos de nuestras reuniones. Y es la segunda obra de carácter bi-provincial de magnitud en la historia de nuestra provincia. Y dentro de la región centro. La primera es con Entre Ríos y es el túnel subfluvial. Más de 50 años tiene esa obra. La segunda es esta, es un acueducto bi-provincial. Una obra que seguramente tendrá por su magnitud, por su servicio, mucho más que beneficiarios de agua potable. Tendrá una verdadera integración que mira más allá de los límites de una provincia. Y que acerca pueblos y que acerca, fundamentalmente, en nuestra mirada y convicción política, la posibilidad de igualar derechos a nuestra población. Trabajar en acueductos, trabajar en gasoductos, es también generar mano de obra. Y es ir habilitando futuro a cada una de las poblaciones a las que se va a llegar. Colocar los caños troncales son obras a las que muchas veces se les escapa. Porque son caras y porque pierden visibilidad rápidamente. Nadie se acuerda por dónde van los caños que llevan agua potable a algún lugar o que llevan gas. Junto al gobernador Schiaretti estamos con toda la expectativa de iniciar rápidamente esta obra. Sabemos y deseamos que la apertura de hoy nos marque buenas empresas, buena calidad técnica y nos dé paso en los próximos días a la apertura de las ofertas económicas.